Hemos logrado la incautación de 15 paquetes rectangulares que se proceden a esas sustancias ilícitas en uno de los operativos de control de salida y entrada que tenemos ahí en el área de la pesa de la chorrera y una persona retenida. ¿Eso iba en dirección hacia Panamá o cómo era? Iba en dirección hacia Panamá.